Dada la antigüedad del colector sanitario como de la línea de agua potable, el gobernador José Calzada instruyó a sustituir el 100% tanto del colector como la línea de agua potable. Avenida Tecnológico será la primera vialidad en la que se renovará al 100% la red del alcantarillado y agua potable, la cual tiene una antigüedad de 45 y 50 años. Es una tubería de asfalto de 76 centímetros que ya presenta muchas líneas y fracturas. Los trabajos de sustitución ya iniciaron y se desarrollarán en tres etapas. La obra consiste en 100% de Zaragoza Universidad, en tecnológico, hacer una reubicación del colector y de línea del otro lado de la acera. Remarcar que es del otro lado de la acera porque no va a interrumpir el servicio de agua potable. La primera etapa comprende de Madero, avenida del 57, y está prevista a desarrollarse en una semana. La primera etapa en el tramo más delicado que pudimos observar ahí, que es el de Madero a 57. Este tramo arranca el día de hoy y se termina el jueves en la noche. La segunda etapa comprende de Zaragoza a Madero, en un tiempo estimado de tres semanas, y la tercera etapa se desarrollará por la calle, avenida del 57 de la ciudad. Se prevé que toda la obra está en la noche de muchas veces. La segunda etapa va a ser de Zaragoza a Madero, esta obra se va a hacer en tres semanas, va a ir escalonado, no se va a hacer todo al mismo tiempo. Y la última etapa va a ser de 57 universidad. Esta obra va a durar dos meses aproximadamente. Y remarcar dos puntos importantes. El gobernador instruyó en afectar en la medida de lo posible lo menos, número uno, al comercio, es una calle eminentemente comercial. Segundo, no obstaculizar el tránsito local. Y tercero, hacerlo a la brevedad, a la brevedad sin interrumpir el servicio de agua potable a la gente. La inversión va a rondar los dos millones de pesos, se va a hacer con recurso estatal. La inversión de la obra ascenderá a los dos millones de pesos y durante el tiempo que duren los trabajos no se afectará la vialidad, no habrá corte de circulación ni se suspenderá el servicio de agua potable. Con esta obra se beneficiarán a 50 mil personas y 25 colonias que se abastecen de esta red. En Noticieros Televista, Iván González.